Desde que el ser humano se dio cuenta de que los objetos podían flotar en el agua, se han construido un sinfín de vehículos para transportarse en el mar. Tristemente, el hombre jamás llegó a dominar completamente el océano y las tragedias fueron inhabitables. No, el Titanic no fue el único hundimiento que hubo en nuestra historia. Quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para conocer los 6 desastres marítimos más grandes de los últimos tiempos. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Y si te termina gustando este video, regálanos un like. ¿Listo? Ahora sí, agarra tus salvavidas que empezamos. 6. RMS, Emperatriz de Irlanda. Les presentamos a la Emperatriz de Irlanda. En realidad, su nombre oficial es RMS, Empress of Ireland. Este gran barco fue construido en el año 1905. Para ser más exactos, en ese año fue construido este barco y su hermano gemelo, el elegante transatlántico Empress of Britain. Francis Elgar, arquitecto naval y diseñador, proyectó para este buque una capacidad de 1.500 pasajeros, 4 cubiertas y cientos de camarotes de primera, segunda y tercera clase. También contaba con comedores lujosos adornados al estilo eduardiano, gigantes bibliotecas y espaciosas cafeterías. No todo era elegancia, también había seguridad. Francis Elgar tuvo mucho cuidado en este aspecto. Incluyó en el transatlántico 25 con puertas que se manejaban manualmente y cientos de botes salvavidas, capaces de transportar mucho más que 1.500 pasajeros. Henry Kendall, el capitán, había realizado varios simulacros de emergencia y fueron un éxito rotundo. Los trabajadores del barco habían logrado bajar en menos de 4 minutos la totalidad de los botes salvavidas. Todo estaba bajo control, o eso pensaron. La primera vez que este gran barco zarpó fue el 29 de junio de 1906. Viajó por la ruta que conectaba Quebec, Canadá y Liverpool. Ya para 1914, el Emperatriz de Irlanda había transportado a más de 117 mil personas. Wow, sí, todo iba tan bien que jamás nadie se imaginó el trágico final que tendría este magnífico transatlántico. El 28 de marzo de 1914, el barco se encontraba realizando su viaje número 96. Se dirigía a Liverpool. Era una noche común y corriente en el río San Lorenzo. A las 2 de la mañana, el cielo estaba despejado y la visibilidad era bastante buena. Pero de un momento a otro, las condiciones meteorológicas cambiaron. De repente, el barco se encontró envuelto en una densa nube de niebla. Esta niebla fue lo que le impidió al capitán del barco ver que estaba a punto de chocar contra el carguero de carbón noruego SS Storstant. Cuando ambos capitanes se percataron del peligro, ya era demasiado tarde. La colisión fue inevitable. El Storstant golpeó al Empress of Ireland bajo la línea de flotación, lo que le causó un daño irreparable. El agua comenzó a ingresar en el barco y nadie podía frenarla. El gigante se hundió en 14 minutos. La gente en su interior se encontraba descansando y, claro, eran las 2 de la mañana. Se despertaron con agua en sus pies. Salieron lo más rápido que pudieron. El problema fue que, a pesar de que habían practicado miles de veces, muy pocos botes fueron lanzados con éxito. Por lo tanto, quienes lograron escapar de los camarotes tuvieron que arrojarse al mar helado. Cientos de personas murieron de hipotermia. En total, fallecieron 1.012 personas. 5. Toyamaru Es el turno de hablar del Toyamaru. Este transbordador de tren construido por el gobierno japonés tenía 118.7 metros de longitud, 15.85 metros de manga y una capacidad para 1.128 pasajeros y 120 tripulantes. También contaba con un equipo radar, lo que lo convirtió en el transatlántico estrella de Japón. Ningún otro barco japonés contaba con esta tecnología. No por nada el emperador lo utilizaba para transportarse. Era un buque excepcional. Claro que con semejante fama, nadie imaginaba que el 26 de septiembre de 1954, el Toyamaru sufriría un espantoso accidente. El barco partió desde Aomorishi con dirección a Hakodateshi. Se esperaba que el barco llegara al puerto de Hakodateshi y después regresara a Aomorishi. Debía tomar todo el trayecto a las 14.40 horas. Pero no, eso no ocurrió. Una fuerte tormenta llegó a la costa y sorprendió a todos los tripulantes y pasajeros. Por eso, el capitán del barco decidió retrasar el viaje y permanecer un rato más en el puerto sanos y salvos. A las 17 horas, las lluvias comenzaron a cesar. El cielo se despejó y el clima mejoró. El capitán, pensando que el tifón ya había desaparecido, dio la orden de continuar el viaje y zarpar a las 18.40 directo a Hakodateshi. Pero el pronóstico del capitán era erróneo. El tifón no se había esfumado, solo se había ralentizado. Aún permanecía en el estrecho, listo para acechar. Media hora después, cuando el barco ya se encontraba cerca del puerto de Hakodateshi, el ciclón tropical comenzó a hacerse sentir. El capitán, para evitar problemas, ordenó que bajaran el ancla. Para él, lo mejor era ser cautelosos y esperar que el clima se aclarara nuevamente. Pero los vientos fuertes fueron un gran problema. El ancla no se sostuvo y el Toyamaru quedó a la deriva. El agua ingresó a la sala de máquinas, lo que provocó que la máquina de vapor del barco se detuviera y el Toyamaru se volviera incontrolable. Las olas eran tan fuertes que el transatlántico no podía mantenerse firme. El Toyamaru se hundió en el mar. A cientos de metros de la costa de Hakodateshi, de los 1.300 pasajeros a bordo, solo sobrevivieron 150. Lamentablemente, todos los demás, fallecieron. 4. SS Sultana Saluden a este barco de vapor. El SS Sultana fue construido en el año 1863 en Cincinnati, Estados Unidos. Su creación respondía a un solo objetivo, facilitar el comercio del algodón. Pobre Sultana, tuvo solo dos años de vida. Murió el 27 de abril de 1865. Lo que ocurrió es que, mientras el Sultana hacía uno de sus viajes, una de sus calderas que se encontraba en mal estado, explotó. En ese momento, el barco que solo tenía capacidad para 376 personas, se encontraba lleno de gente. Y lleno de gente es poco. Escucha esto. En él viajaban 85 personas miembros de la tripulación, más 70 pasajeros y 2.300 soldados procedentes de campos de prisioneros confederados. Sí, de todos ellos, solo sobrevivieron 500 hombres. Todos los demás murieron en el instante. Este hecho fue el mayor desastre marítimo de toda la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Imagínense, las autoridades continuaban encontrando cadáveres todavía varios meses después del accidente en el río. Al día de hoy se han construido varios monumentos en Memphis, Tennessee, Mississippi y Ohio, con la finalidad de conmemorar y honrar a las víctimas de esa espantosa tragedia. 3. Tech Singh. ¿Has escuchado hablar de este barco? ¿No? Ok, para darte un adelanto de su historia y su final es conocido bajo el apodo del Titanic de oriente. Sí, así que ya sabes por dónde vamos. Su nombre oficial es Tech Singh, o traducido verdadera estrella. Se trata de una embarcación china de 50 metros de longitud y 10 metros de manga. Soportaba cargas de mil toneladas y estaba planificado para transportar hasta 200 tripulantes y 1.600 pasajeros. Era un barco grande como el Titanic, lujoso como el Titanic, y tal como el Titanic, se hundió. El 6 de febrero de 1822, el Tech Singh, se encontraba navegando. Había salido desde el puerto Amoy y se dirigía a Batavia, actual territorio de Yakarta, en Indonesia. Transportaba 1.600 inmigrantes chinos y una gran cantidad de artículos de porcelana como tazones, tazas de té y adornos. El capitán pensó que para llegar más rápido podía tomar un atajo mediante el Estrecho de Gaspar, pero su plan no salió nada bien. El barco terminó encallado en un arrecife y se hundió. A la mañana siguiente, un barco inglés pasó por el Estrecho de Gaspar y se encontró con un dramático escenario. 2. Envy Leyola Es sin dudas uno de los peores desastres de la historia marítima en la que los militares no tuvieron nada que ver. El Envy Leyola era un transbordador del gobierno de Senegal. Aunque el barco fue construido en Alemania, se lo llamó así en honor al pueblo Hola, ubicado en el sur de Senegal. Este barco tenía 79 metros de largo y 12 de ancho. Estaba equipado para transportar 580 pasajeros y aproximadamente 50 tripulantes. Contaba con dos motores y modernos equipos de seguridad. Por lo general, hacía viajes dos veces por semana. Quienes más solían viajar en el Leyola eran mujeres, que se trasladaban hacia Dakar para vender mangos y aceite. El Leyola se averió. Estuvo durante un año entero fuera de servicio, en manos de expertos que intentaban reparar sus desperfectos. Después de 12 meses en el taller, todo parecía en orden. El Leyola estaba listo para continuar sus viajes. El 26 de septiembre del 2002, el Leyola zarpó directo hacia Dakar, tal como lo había hecho siempre. Un detalle, en él se transportaban 1,863 pasajeros. Sí, si escuchaste bien, solo tenía capacidad para transportar 580 pasajeros. Pues sí, lo cierto es que aquel día viajaban muchos más. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se hundió? ¿Iceberg? ¿Otro barco? No, el barco tuvo que atravesar una fuerte tormenta. El viento, la lluvia y el mar embravecido, impidieron que el barco mantuviera su equilibrio. Pobre Yola, soportó todo lo que pudo, hasta que ya no pudo más, y volcó. En menos de 5 minutos, el barco había arrojado a todos sus pasajeros y toda su carga al mar. Muchas personas murieron instantáneamente. Muchas otras sobrevivieron al hundimiento. Tristemente, se ahogaron mientras esperaban el rescate, que llegó recién a la mañana siguiente. De aquella espantosa tragedia, solo sobrevivieron, escucha esto, 64 personas. Y no, no fue gracias al rescate del gobierno, sino a la ayuda de algunos pesqueros locales. La tormenta fue la responsable, claro, pero también fueron culpadas las autoridades del gobierno senegalés por su negligencia. Y es que, evidentemente, en el barco se excedía por completo su capacidad, y la ayuda llegó recién horas después. El gobierno reconoció su responsabilidad en la tragedia. Les ofreció a las familias de las víctimas un pago de 22 mil dólares estadounidenses, y despidió a varios funcionarios que estaban en actividad en aquel momento. Sin embargo, nadie sufrió consecuencias penales, y el informe oficial se cerró solo un año después del desastre. 1. MB Doña Paz El hundimiento de este ferry filipino es uno de los mayores desastres marítimos ocurridos en tiempos de paz. Veamos su historia. El astillero Onomishi Shoshen de Onomishi, ubicado en Hiroshima, Japón, construyó un barco en 1963 con capacidad para 608 pasajeros. En un primer momento, se le apodó Jime Yurimaru, pero posteriormente fue rebautizado. Primero se llamó Don Sulpicio, y posteriormente Doña Paz. El 20 de diciembre de 1987, por la madrugada, Doña Paz zarpó desde el puerto Tacloban hacia Manila. En él, oficialmente viajaba un total de 1,583 pasajeros y 58 tripulantes. Pero, según los investigadores, en realidad escucha esto. Había 4,300 personas a bordo, ya que en aquel momento era una práctica común vender billetes extraoficialmente. Wow. Bueno, sea como fuere, lo importante en esta historia es que a las 22 horas, Doña Paz chocó contra el buque MT Vector, que era un pequeño petrolero que navegaba por el mar con 8,000 barriles de gasolina y queroseno en su interior. Sí, imagínate, el choque provocó una explosión indescriptible. Ambos barcos ardieron en medio del mar. El Doña Paz se hundió dos horas después, mientras que el Vector tardó cuatro horas más. Solo sobrevivieron 24 personas, que por supuesto no salieron ilesas. Sufrieron heridas y quemaduras en todo el cuerpo. Los investigadores también descubrieron otra espantosa verdad. Ninguno de los dos barcos contaba con radios VHF en funcionamiento, y el Vector navegaba con un capitán sin licencia y con el timón averiado, lo que lo obligaba a navegar en zig zag. Ok, ¿cómo no van a chocar así? Pues sí, actualmente el Doña Paz se encuentra a una profundidad de 500 metros en el mar. ¿Tú conocías alguna de estas tragedias navales? ¿Qué otra historia sobre hundimientos de barcos conoces? Déjanos un comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante, pero bastante sobrecargada historia. Hasta la próxima.